¿Empezamos? Buenas tardes, bienvenidas aquí al CESMECA de la UNICACH, vamos el día de hoy a escuchar una ponencia de la doctora Ana Silvia Monzón en el marco de las actividades de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos, Mercedes Olivera, pues está aquí la doctora Ana Silvia acompañándonos y voy a leer su reseña. Ana Silvia Monzón de Guatemala, Monzón Monterroso, es una socióloga, investigadora y comunicadora social feminista guatemalteca. En 1989 fue cofundadora junto a otras académicas de la Comisión de Estudios de la Mujer y ha sido integrante de Convergencia Cívico-Política de Mujeres. En 1993 fue cofundadora del programa radiofónico Voces de Mujeres, integrante fundadora de la Comisión Universitaria de la Mujer desde su creación en 1994 y en esa calidad participante en el proceso de creación del Instituto Universitario de la Mujer en noviembre de 2004, de la Política de Equidad de Género en la Educación Superior en 2008 y de la Agenda Universitaria de Investigación en Estudios de las Mujeres, Género y Feminismos en 2009. En 2007 fue cofundadora de la iniciativa Mujeres Abriendo Caminos, proyecto creado con el objetivo de vincular a mujeres migrantes en Los Ángeles, California, con mujeres en Guatemala a través de la radio. Mujeres Abriendo Caminos inauguró un espacio radiofónico en la radio pública KPFK 90.1 FM, Los Ángeles, California, en enero del 2007. Actualmente se realiza a través de un enlace semanal con Voces de Mujeres. También ha estado ligada desde su creación en 1998 al periódico feminista La Cuerda, el primer periódico mensual feminista de Guatemala y desde 2007 es integrante de su consejo editorial. Ha sido docente e investigadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género y Feminismos en Flaxo, Guatemala. Sus investigaciones y publicaciones han estado vinculadas a temas como situación de la niñez, participación política e historia de las mujeres, comunicación y género, mujeres y maquila, movimiento de mujeres, etnia y género, género y migración, educación integral en la sexualidad. Pues una bienvenida a la doctora y pues muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, de nuevo como he estado planteando todos estos días, es un enorme gusto estar aquí en Sesmeca con las compañeras también del programa de estudios e intervención feminista. Gracias. Que desde el primer día dije, bueno, me choca un poco lo de intervención, pero es la discusión que estamos compartiendo y para eso es, para eso son estos espacios. Gracias. También me siento muy honrada de participar en el marco de esta cátedra y sobre todo de que la doctora Mercedes Olivera esté aquí. Es realmente un enorme gusto por todo el vínculo que tiene Mercedes con nuestro país. Muchas gracias. Y bueno, con cada una que he estado conociendo y compartiendo estos días. Yo quisiera, bueno, o titulé mi presentación, Abriendo brechas en frente. Gracias. 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 Y también comentar, situarme desde donde estoy haciendo este recorrido de derechos. Yo soy Rosina Teca, socióloga, comunista, comunicadora, aunque no estudié comunicación, por los cinco años, por la radio, por la televisión, por la televisión, por la matrimonial, por la maya, por los dos años, y en el recuerdo, en el 2014, en el último espacio, en la plataforma 51, que es decir, la comunicación es una forma, por eso, lo de la presentación, de comunicar y comunicarse. La comunicación me parece que es una de las, de los lenguajes que tenemos que ir apropiándonos para compartir con otros puntos, para no quedarnos solamente entre nosotras, que muchas veces en el camino hablamos hoy. Entonces, nos obliga la radio, la televisión, los medios inscritos, y ahora también las redes sociales, nos obligan a buscar otra forma de llegar, de comunicarse, porque lo que organizamos, lo que estudiamos, lo que investigamos. También, comentar, siempre me gusta decir que yo soy feminista por el punto de conservación, no podrían presentar este libro si no es, desde mi ser feminista, entiendo que es una identidad problemática, porque me parece que es importante desordenar este mundo, porque no me gusta. Y, bueno, esto es un poco, un poco, yo soy, vengo desde un país, estoy junto con la violencia, en muchos de los países, con procesos de mestizaje problemáticos, de los cuales no nos terminamos de aceptar, cuando estamos perdidos a trabajar, de una historia reciente, también, muy lenta, que nací, en la guerra, allá en el país, no conocido por otro espacio, otra forma, y cuando llegué a la universidad, pues también en los años, de mayor atracción, y eso que me comenta. Como nos vemos, y pienso a lo que tenemos acceso. En ese momento, la reposición de la sala, y el presidente ministro, y el presidente Martín, que se considera un... Y, pues, a ese punto, todo eso, pues, es lo que hay que ir formando. Es lo que hay que ir formando. Es lo que hay que ir formando. Y, eh, y al que el niño entrado, y a lo que el niño, 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 y a lo que el niño está arrojado, pues llego, por eso, con una institución, que tiene que ver con, en la persona, con la gran pregunta, que siempre me dice al inicio, de por qué las mujeres trabajan tanto. Y era una pregunta, que tenía que ver con mi madre, con mi abuela, y, digamos, por eso, mi primer trabajo de tesis, fue sobre la sobrera de la maquila, porque cuando empezamos a trabajar, la investigación, yo quería averiguarlo todo, sobre la investigación, y el trabajo, pero había que enfocarlo, y por ahí. Y, la tesis de doctorado, la última tesis, no sé si va a ser la última de mi vida, pero hasta ahorita sí, la hice sobre las mujeres migrantes, que también tiene que ver con mi historia, como hija de una mujer migrante. Entonces, para también colocar, cómo las subjetividades, y los recorridos personales, pues van marcando, lo que vamos haciendo. Y, pues desde todas esas, entradas y miradas, es donde, donde yo he ido aportando. Y también quisiera decir, que, claro, vengo de una academia, que hace mucho decir, en Guatemala, y lo compartía brevemente hoy en la mañana, la universidad pública, que solamente existe una, es un país relativamente pequeño, muy concentrado, muy centralizado, pues, una universidad diezmada, en el tiempo en que yo estudié, y, y eso, pues también, ha marcado muchísimo el berrotero de la universidad, que ahora se enfrenta, como muchas otras, al embate del neoliberalismo, vía la privatización, de muchas maneras, no hace falta que le pongan, el título de privatizada, sino, es la forma, como se gestiona la universidad, hace dos semanas, el rector anunció, un plan de seguridad, que incluye, que van a poner molinetes, en todas las entradas de la universidad, y cualquiera que entre, tiene que tener un carnet, lo cual me parece, absolutamente, el colmo, el colmo, y, y, mientras tanto, están entrando, como decimos, coloquialmente, como Pedro por su casa, los militares, en sus, en sus carros, ¿no? que fue una fotografía, que circuló la semana pasada, y que, para quienes son de mi generación, pues es un choque, era militar, dentro de las instalaciones, de la universidad, entonces, vengo de ese tipo de universidad, por supuesto, colonial, ¿verdad? Esa es su, su origen, y, de una universidad, muy, muy, jerárquica, como todas, no sé si la, porque hoy la sufrimos, pensamos que es la peor, pero muy jerárquica, muy racista, muy clasista, aún cuando sea la universidad pública, y, y bueno, pues todo eso, también va marcando, los, hasta dónde van nuestros alcances, qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos pensar y crear, cada paso que damos, tiene muchísimas implicaciones, de tiempo, de energías, pero bueno, ahí se ha ido haciendo algún camino, y por eso es que yo le, abriendo brechas, que es una primera parte, que quiero compartir, haciendo una breve historia, de cómo, y de qué son esas brechas, también, compartirles que este, este libro, pues fue, elaborado a unas prisas, increíbles, y, me encanta también, compartirles que la portada, es de una, chapaneca, de Tuxtla, de Blanca Villaseñor, porque hace un tiempo, yo vine a, la conocí, y me encantó, su pintura, y, cuando, para seleccionar, la portada del libro, pues nos pareció, que esta era la, ideal, de una mujer de letras, y ella, pues generosamente, nos la vendó, porque, había dinero para pagarlo, y así que, el libro es eso, es la voluntad, de algunas compañeras, feministas, en la universidad, y de ella, que nos donó, esta, esta imagen. quisiera, quisiera, entonces, quisiera, iniciar, con las brechas, y le pongo, abriendo brechas, muy a propósito, porque es, es peor, que este cambio, estos caminos, esto lo pongo, para ilustrar, pero, ha sido un camino, bastante arduo, lamento, que se vea, un poco, borroso, pero, quería, compartirles, esta cuestión, que creo, que marca, la brecha, que todas las mujeres, en la universidad, y el mundo, han tenido que enfrentar, esto, esto es, en la universidad, de Bolonia, 1377, y, esta referencia, en un artículo, que me pareció, súper interesante, y dice, y puesto, que la mujer, es la razón primera, del pecado, el arma del demonio, la causa, de la expulsión, del hombre, del paraíso, y de la destrucción, de la antigua ley, y puesto que, en consecuencia, es preciso evitar, cuidadosamente, todo comercio con ella, nosotros, defendemos, y prohibimos expresamente, que alguien, se permite introducir, a alguna mujer, sea cual fuera esta, incluso, la más honrada, en la dicha universidad, y si alguno, lo hace, a pesar de todo, será severamente, castigado, por el rector, y, me parece, que esta, esta cita, ilustra muy bien, lo que significa, para las mujeres, ancestras nuestras, haber entrado, a la universidad, y para muchas mujeres, sigue siendo, así de difícil, ¿verdad? Aunque estemos, en el siglo XXI, las mujeres, entonces, esto es a nivel general, pero me voy a situar, ahora, en Guatemala, un poco, cortarles, así de repente, creo que, voy a estar, no sé, mejor sigo yo aquí, en el siglo XXI, bueno, sí, pero no, voy a seguir aquí, y voy a seguir aquí, entonces, comentarles, Dona, cómo, cómo fue ese abrir brechas, para las mujeres, en la universidad, en Guatemala, a finales del siglo XIX, inicios del XX, las primeras mujeres, por supuesto, eran mujeres de élite, eran las únicas, que podían tener acceso, a la lectura, a la escritura, y a la educación, en general, y, fueron, mujeres que estudiaron, como parteras, a las que reconocemos, como las primeras, en ingresar a la universidad, a finales del siglo XVIII, y,